Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por alguien como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María, y después de María, nadie como San José. Muy bien, chicos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a juntar aquí en este programa, su programa de Ansias de Cielo. Cada domingo hacemos estas meditaciones, estas lecturas. Queremos cultivar este buen hábito de lectura que es tan necesario, tan valioso que es leer, tan importante que es leer. No dejemos de leer, chicos. No dejemos de leer la vida de los santos. No dejemos de leer libros de formación, de vida interior, de crecimiento espiritual. Libros también de sanación. Libros realmente que van a contribuir mucho. Y el principal de todos los libros, la Biblia. No dejemos de leer los evangelios. No dejemos de leer cada libro que hay, porque la Biblia es el libro, es el compendio de libros más grande que conocemos. Tú y yo, como católicos, pues tenemos que leer todos los libros que podamos. Principalmente, es el principal, la Biblia. Y centrarnos, incluso, nuestra vida tiene que girar en torno al evangelio. Bueno, chicos. Hoy no es cualquier día si vamos a hacer una meditación de otro libro más, pero no es cualquier libro. Me atrevo a decir que es un libro que ha dado mucho que hablar este año. Este siglo, este año 2021, desde el año pasado, final del año pasado, pero me atrevo a decir que todo este año 2021 ha dado mucho de que hablar. Tiene más de 25 traducciones, 25 idiomas traducidos, este libro. Pero antes de empezar, vamos a hacer, respectivamente, pues la oración de Santo Tomás, la oración del estudiante, que es una oración importante que cada domingo nosotros lo hacemos. ¿Por qué hacemos esto? Porque pedimos que, bueno, pedimos al maestro de los santos, al maestro de maestros, al que Dios le dio ese don, ese gran don de la inteligencia, de la superinteligencia, para poder que en su momento de vida, que fue el que estuvo, bueno, Santo Tomás aquí en el mundo, lo pudo transmitir, transmitirnos de verdad mucho, mucho, mucho de su sabiduría, bueno, no tanto de su sabiduría, la sabiduría de Dios transmitir, reflejada desde Él para nosotros, ¿no? Nos dejó un gran legado, y uno de esos legados es justo esta oración del estudiante, que es importante rezarla, incluso no sólo para abrirnos el corazón, y bueno, y la mente y el entendimiento, para la lectura espiritual, sino también incluso para todo. Es la oración del estudiante, o sea, para cualquier libro que tú quieras leer, de cualquier carrera, de cualquier rama, ¿no?, de las de ciencias que quieras leer, pues te recomiendo que hagas esta oración. Es una oración, es la oración del estudiante, de cualquier hombre y mujer que, bueno, pues desea estudiar, desea aprender más, pero con la ayuda del cielo, con la ayuda de Dios. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, háblanos al corazón. Envía tus santos dones, tus siete dones, tus carismas, para poder estar con este corazón dispuesto y oído atento para escuchar este mensaje que nos quieres decir. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, continuando con este programa, este capítulo de Ances del Cielo, pues, como dije, es un libro que está traducido en más de 25 idiomas. Es un libro que ha dado mucho de qué hablar, ha dado la vuelta al mundo durante todo este año. ¿Se imaginan de quién y de qué libro estamos hablando? No es coincidencia que esté a mi izquierda y a tu derecha en la pantalla la imagen de San José, que está acá. Este es San José, muy grande. Este es el San José Obrero, San José Trabajador, con su martillito y con su escuadra. No es coincidencia. El libro del cual vamos a hablar el día de hoy es el siguiente. La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, del Padre Donald Calloway. Este es el libro que vamos a meditar el día de hoy. La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual. El autor es el Padre Donald Calloway. Chicos, tengo en mis manos una joya, una joya, diría yo, de la literatura católico-cristiana. De verdad, aquellos que han leído el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de John de Monfort, que es el método para consagrarse a Jesús por medio de María, yo me atrevo a decir que este libro es la versión para consagrarse, la versión masculina, digamos, de la consagración. En este caso no es aclaro a Jesús por medio de María, pero en este caso sería a Jesús por medio de María a imitación de San José. Este libro nos habla justamente de la consagración a San José. Consagrarnos a San José. Sabemos bien que el 8 de diciembre del año pasado, del 2020, se inició un año de gracia que va a culminar el 8 de diciembre de este año 2021. Es el año de San José, conmemorando los 150 años, pues obviamente de haber abrazado esta hermosa devoción que justamente hace 150 años atrás comenzó a ganar más auge, más fuerza, más conocimiento, más aprender de este gran santo, el santo silencioso, el salvador del salvador, porque él es el salvador del salvador. Ahí te vamos a explicar por qué y bueno, y demás adjetivos que le dicen a San José. Adjetivos muy buenos, muy hermosos, porque así como nuestra madre del cielo, pues es la teotocos, la llena de gracia, la madre de Dios, después de Jesús, la persona más grande en el mundo, en quien Dios se encarnó por abrir gracia al Espíritu Santo, y de ella nació nuestro salvador, pues también tiene un papel no menos importante, sino también muy importante, este hombre que está aquí, San José. Porque si de no haber sido por San José, no hubiéramos tenido a Jesús. No hubiera habido, porque no solo bastó el sí de María, que también es muy valioso y muy importante, sino que también valió mucho, y se necesitó también, el sí de un hombre. Este hombre pues fue San José, sabemos bien, todos sabemos bien, y lo igual lo voy a mencionar, pero igual para que quede claro igual, porque muchas personas pueden ver este programa, católicos y también no católicos. Sabemos bien que el matrimonio de José y de María fue un matrimonio místico, un matrimonio especial, un matrimonio sobrenatural. ¿Por qué? Porque sabemos bien que Jesús no es hijo biológico de José, porque Jesús se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo, eso está en el Evangelio, está en la Biblia, eso es bíblico. Y bueno, se encarnó en María, se encarnó en María para nacer al mundo para nosotros. Así que José no tuvo físicamente hablando nada que ver en ese momento, en esa concepción, en esa concepción, en esa encarnación del Hijo de Dios. No tuvo nada que ver en esa encarnación del Hijo de Dios. Pero sin embargo, José fue, porque Dios lo quiso así, fue considerado, y nosotros lo recordamos a José como el padre de Jesús, como el padre de Dios. Por eso digo que José es el salvador, es el salvador del salvador. Es realmente quien contribuyó enormemente en el camino de la redención que tú y yo ya conocemos. En la Biblia se le habla muy poquito de San José, realmente se habla casi nada de San José. Solo se le menciona, incluso ni siquiera nunca, supuestamente nunca dijo una sola palabra, se lo dice en el santo del silencio. Pero San José en ese silencio no quiere decir que haya sido callado, o sea, no quiere decir que haya sido una persona tímida. Ojo, el ser callado no es sinónimo de ser tímido, porque San José no era ninguna persona tímida, era una persona muy valiente, muy fuerte. Vamos a empezar a hablar un poquito de este libro. Aquí como nos dicen, mira, en primer lugar, vamos a explicar de qué trata este libro. Este libro está dividido en tres partes. La primera parte es la consagración a San José, que son 33 días, basado en el método de San Luis María de Monfort, de 33 lecciones. También el Padre Adorno Alcalo quiso hacer una similitud, igual, literal, pero obviamente pensado en San José, de 33 días también. 33 días es esta consagración a San José. La que el Padre Adorno Alcalo voy a dicta, porque hay infinidad de consagraciones, chicos. Hay consagraciones que pueden hacerse en un día, hay consagraciones que pueden hacerse en tres días. Está los siete domingos de San José. O sea, hay muchas devociones, este, Josefinas. Muchas devociones Josefinas. Pero el día de hoy vamos a hablar concretamente de esta consagración a San José que encontramos en este libro. Y, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte del libro está, se conoce como las maravillas de nuestro Padre espiritual. Menciona diez maravillas, diez historias, diez sucesos especiales. No te las voy a contar, porque de verdad, para hablarte de este libro es algo muy extenso. Mira, podemos hablar una hora y es poco tiempo hablar de este libro. Este libro es muy rico. Cada historia de la consagración, cada maravilla de nuestro Padre espiritual, cada historia, son diez maravillas. Cada maravilla, cada historia, es algo que te vas a enamorar más de San José. Si tú quieres realmente enamorarte de San José, te invito a que lo leas, te invito a que tengas este libro. No puede faltar en tu biblioteca. Es imposible que no falte. Así como está el libro del Tratado de la Verdad de Devoción, así como está el Catecismo, así como está la Biblia, así como está la Invitación de Cristo. Son ciertos, son infinidad de libros, libros necesarios, básicos, imposible que no lo tengas. Así que tienes que tener también este libro. Y finalmente, la última parte de este gran libro, pues son oraciones de San José. Un montón de oraciones, infinitas oraciones muy buenas, muy ricas y bueno, que es bueno hacerlas. Hay muchos tipos de devoción. Y el día de hoy, pues es la devoción a San José y este año la devoción a San José es la que está dando mucho de qué hablar. Justamente vamos a meditar algunas partes de este hermoso libro. ¿Por qué consagrarse a San José? Día uno, dice aquí, ¿no? Cuando Dios desea elevar un alma a mayores alturas, la une a San José, dándole un gran amor por el buen santo. Esto nos lo dice San Pedro Julián Eymar. Cuando Dios desea, mira, elevar un alma a mayores alturas, la une a San José. Sabemos bien que por medio del tratado de la verdadera devoción de la constelación mariana, ya hay una unión, ya hay una unión a Jesús por medio de María. Ya la guía existe. Pero con esta constelación a San José es aún más perfecta y más profunda esa misma unión. Porque ya no solo es María, sino que ahora también es José. José viendo a Jesús y a María. Incluso acá dice, acá dice, aquí nos dice, mira, la constelación a San José te ayudará a convertirte en otro José. para Jesús y para María. Es decir, cuando te entregas totalmente a San José te conviertes en una compañía fiel, amorosa y confiable de Jesús y María. Qué bonito, de verdad. Qué bonito aquí lo que nos dice esta primera parte del libro que nos hacemos otro José. Tú y yo nos hacemos otro José aquí en la tierra. Otro San José. Otro hombre fiel, otro hombre justo que se esfuerza por querer alcanzar a Dios, pero haciendo su voluntad. no a la voluntad del hombre, no a la voluntad del mundo. Incluso acá dice, mira, algo más para que sepamos. ¿Sabes qué significa José? O sea, la palabra José. José significa el que hace crecer. San José va a hacer crecer en ti pues esa devoción, pues ese amor a Jesús. incluso va a hacerte recordar el amor a María. Va a hacerte crecer realmente. Mira, tiene el poder de hacer crecer la presencia de Dios en tu vida y elevarte a mayores alturas en tu camino espiritual. Porque realmente ahora es el tiempo de San José. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de San José porque sí existe una necesidad de San José. Mira, no estamos yendo muy lejos, el mundo está de cabeza ahorita porque el mundo está de cabeza y tú no me lo vas a negar. Esto está, esto está que arde. San José ha venido justo por gracia de Dios a despertar. El gigante dormido, este gigante dormido pues ha despertado. Dios ha despertado a este gigante dormido. La iglesia ha despertado a este gigante dormido. El arma secreta de la iglesia pues que es San José. Y después de María, nadie como San José. Finalmente aquí nos dice, ya para finalizar esta primera parte, San José es tu padre espiritual. Todos los hijos se parecen a sus padres. San José cumple el rol vital, dador de vida en nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar. Realmente, mira, nos vamos a consagrar a San José, pondremos a sus pies todo lo que somos y todo lo que tenemos. Así que chicos, de verdad, iniciemos este camino. Inicia este camino que crezca en ti el amor, la devoción a San José. Si es que uno ha crecido o si es que no lo conoces, pues te invito a que lo conozcas en este año, al menos este año especial, este año que es el año pues de San José, pues, conócelo. Yo te invito a que conozcas a San José. Y bueno, si no puedes adquirir, conseguir este libro, pues, investiga, indaga en la devoción Josefina, en esta espiritualidad Josefina que está dando mucho de qué hablar en este tiempo, en este siglo XXI. Dios quiso que sea este tiempo y no antes, no después, sino en este tiempo, porque este tiempo es un tiempo de caos. Es un tiempo donde, donde estamos en situación complicada, dentro y fuera de la iglesia. Pues San José, San José está viniendo a poner orden, porque él es el padre, él es el protector, el patrono de la iglesia universal. Él es la cabeza de la Sagrada Familia. Él es el padre de Dios. Él es el esposo de María. Él es el jefe. Él es realmente el dador, el que contribuyó en la redención de nuestro Señor, el que contribuyó en este camino que tú y yo ya conocemos para la redención del mundo. O sea, de no haber sido por él, no hubiera llegado Jesús tampoco al mundo. ¿Qué hubiera pasado de María si se hubiera quedado sola sin José? Pero pongámonos a reflexionar un poco en eso. Acá dice también que el matrimonio está en el centro de la creación. Vemos que tanto al inicio del Nuevo Testamento como del Antiguo hay un matrimonio, pero mientras que Adán y Eva fueron la ocasión del mal que sobrevino al mundo, José y María son el pináculo desde el que se esparce la santidad sobre la tierra. El Salvador comenzó su obra de salvación a través de esta virginal y santa unión. Esto nos lo dice el Papa, el Santo Papa Pablo VI. Pablo VI nos cuenta esto, que sí, pues efectivamente Dios, Dios quiso que se dé esta forma. Mira, Adán y Eva estaban presentes al comienzo de la creación en el Antiguo Testamento, mientras que José y María estuvieron presentes al comienzo de la recreación obviamente obrada por Dios. En este estamos hablando del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento. Jesús mismo describe que el reino de los cielos es una boda, es un banquete. Qué bonito como Dios quiso encarnarse, o sea, justo dándole el punto, el punto que realmente tiene que ser la familia. La familia. Dios quiso, este Dios hijo Jesús quiso tener un padre y una madre. Quiso nacer en una familia. Quiso, es una prefiguración justamente de Adán y Eva que ellos, bueno, también, claro, el inicio de la creación empieza en un matrimonio, en una familia. y Dios nuevamente en el momento del momento en el momento de la momento mesiánico, o sea, en el momento culmen cuando Jesús vino al mundo, pues también quiso aparecer, manifestarse, mostrarse al mundo también en una familia con un papá y una mamá también. Prefigurando en este caso, bueno, Adán y Eva, obviamente Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero José y María no desobedecieron a Dios, ellos hicieron la voluntad de Dios tal cual como tenía y como debió haber sido siempre. Adán y Eva también pudieron hacerlo, pero bueno, no se dio, no pasó, sí, no importa, igual Dios tiene un plan, Dios siempre va a tener un plan para todo, a pesar de que todo esté de cabeza, Dios tiene siempre un plan y justamente lo menciona aquí, por eso es que quiso encarnarse pues Jesús en María, quiso encarnarse, perdón, el Hijo de Dios pues en una mujer y quiso también tener un padre, quiso también tener un papá y una mamá, quiso que sea así, quiso que sea así, mira, aquí nos dice que San José es jefe de la Sagrada Familia, fue la cabeza, San José fue la cabeza de nuestra cabeza, fue el padre de nuestro Salvador, patrono de la Iglesia de la Iglesia Universal y nuestro padre espiritual, chicos, ¿sabes cuál es lo más grande que puede hacer un padre por tus hijos? Es ayudarlos a llegar al cielo, hoy en día está muy marcado, está muy, está muy deteriorado la figura paterna, está muy herida, San José quiere restituir eso, el orden natural de las cosas como debió haber sido siempre, como siempre tenía que haber sido, no lo que tú estás viendo, lo que tú estás viendo en la televisión, en las noticias, en el mundo, es algo abstracto, es algo que no es, porque eso no es, esto no es así, no es normal que un niño nazca sin papá o sin mamá o sin los dos, eso no es normal, eso no es, no se debería hacer lo correcto, está pasando, sí, está pasando, es algo real, es algo tangible, sí, pero no es lo correcto, no es lo que tenía, que es lo que tiene que ser, hoy en día está muy herida la figura paterna, hoy en día hay mucha ausencia de padres, ausencia, por el por ende si hay ausencia de padres, hay ausencia de masculinidad, hay ausencia del varón en una familia, pues hay ausencia de masculinidad, los hijos de ahora son hijos de cristal, son hijos que tú los tocas y se rompen, esos hijos que son hijos que son muy delicados, incluso me atrevería a decir hasta son en cierto modo afeminados, porque nacen sin papá, así digan lo que digan, así digan lo que digan, ¿saben qué pone el papá en los hijos? pone el carácter, pone la seguridad, pone la certeza, pone la firmeza, eso es algo que el varón por ser varón lo pone por naturaleza, así quiere el mundo cambiarlo, así quiere el mundo decir no, que las mujeres pueden ser las perfectas, no digo que no, yo no digo que no, sí, perfecto, pero hay ciertas cosas que le corresponden al varón y solo al varón, al igual que hay ciertas cosas que le corresponden solo y únicamente y exclusivamente a la mujer, cierto, por eso es que Dios los hizo varón y mujer, varón y mujer los creó como dice Génesis, no es coincidencia, lo que al hombre le sobra, a la mujer le falta, lo que a la mujer le sobra, al hombre le falta, el hombre, el varón y la mujer nacieron para ser seres complementarios, no ser seres que se pelean en uno por el otro y se maten, no es así, si tú crees eso y si estás pensando eso, déjame decirte que no es así, porque no es así, San José vino justamente a cambiar esto, a enseñarnos y a mostrarnos el verdadero orden natural de las cosas, quiero darte otro fragmento aquí, que nos cuenta en la constelación a San José, dice jefe de la Sagrada Familia, así tal cual, mira, Jesús y María no solo doblegaron sus voluntades ante la de José por ser la cabeza de la Sagrada Familia, sino que le entregaron amorosamente sus corazones, el custodio de los corazones de Jesús y de María es San José, San José siempre fue el custodio, siempre fue el hombre que estuvo frente a esto, dio cara, dio frente, puso las mejillas para recibir las piedras y los golpes antes de que los recibiera obviamente Jesús y María, San José de verdad es el jefe de la Sagrada Familia y lo demuestra de la siguiente manera, parece mentira chicos, pero la persona humana más grandiosa que jamás haya vivido no fue un hombre, sino fue una mujer, María la madre de Dios, pero, pero, tanto Jesús como María se sentían felices de que San José fuese la cabeza de su hogar, hoy en día está muy marcado esto, hoy en día está muy, muy, muy atacado, que el hombre sea la cabeza del hogar, el feminismo y demás, y demás corrientes ideológicas que solo quieren confundir a la raza humana, que solo quieren confundir a la humanidad, están, están implantando eso, ese chip y lo están metiendo en los jóvenes de este tiempo y eso, te déjame decirte que eso no es así, porque Dios, mire, acá te voy a hablar de otro fragmento aquí, Él estableció la familia y designó a los padres como cabeza de sus familias, hay un orden en las cosas, el hombre es la cabeza de la familia, aunque, y eso es muy atacado, eso es muy cuestionado, pero, ¿por qué? que no puede ser, yo pregunto, podría haber un hombre, podría haber una persona con dos cabezas, miren, ¿quieren saber por qué el hombre se encarnó, por qué Dios, perdón, por qué Jesús se encarnó en un hombre y no en una mujer? ah, no, ¿por qué? ¿por qué es uno, porque Jesús es machista? no, no es eso, ¿quieren saber por qué Jesús se encarnó en un hombre y no en una mujer? porque Jesús al encarnarse en un hombre le enseñó al hombre a ser hombre, miren, la diferencia entre un hombre y una mujer es la siguiente, el hombre vino a este mundo para entregar su vida y la mujer vino a este mundo para protegerla, esa es la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿por qué? ahora te explico, Jesús al encarnarse en un hombre le enseña al hombre a ser hombre, a darse, a donarse, a sacrificarse hasta el punto de morir por los que ama, por lo que ama, por los que ama, hasta el punto de dar la vida por un ideal, en este caso por el amor, por el sí, por realmente por la salvación de todos, ese fue el ideal de Jesús, ese fue su sueño, su anhelo y lo logró, pero lo que voy, porque Dios encarnó en un hombre y después de Dios pues está justamente San José, ese modelo y ejemplo de hombre que realmente yo te digo se consumió hasta el final, ¿por qué creen que al final, cuando Jesús ya tenía 33 años, pues Jesús perdón, pues este, claro, Jesús y María estaban buenos, o sea, María estaba viuda, José ya había muerto, cuando Jesús empezó su vida pública, José ya había muerto, ¿por qué? porque José se consumió, se exigió, se donó, se sacrificó, se consumió hasta el final, por su familia, porque realmente era el jefe de su familia y él quiso donarse, él quiso sacrificarse hasta el final, hasta la muerte, acá dice, mira, su partenal ejemplo muestra que la fortaleza y autoridad y liderazgo deben estar al servicio de los demás, qué importante chicos es esto, mira, los esposos y padres tienen que imitar a San José, si tú quieres ser un verdadero esposo, si tú quieres ser un verdadero padre, déjame decirte, varón, que tienes que imitar a San José, si no, no vas a poder serlo, no vas a poder serlo, ahí está mismo justo, la masculinidad está muy atacada, está destruida, está destrozada, porque por desgracia el perfil de hombre que es, es un borracho, es un mujeriego, es un desastre, es un hombre que no cuida a sus hijos, es una persona que no reza, es un varón que le llega a su familia y no es así, es que eso no es así, por desgracia, ese es el perfil que tenemos de hombres, mire, hagamos un contexto, es el día de la madre, ¿qué le regalamos a nuestras mamás? Una flor, una rosa, no sé, le íbamos a comer, no lo sé, bueno, y no sé, otras cosas más, cuando es el día del padre, ¿qué es lo que regalan? ¿qué es lo que venden las noticias? ¿qué es lo que venden los canales, todos estos programas, todo el mundo, ¿qué es lo que vende el mundo? Cuando es el día del padre, ¿qué haces? Le regalas un cispax, no de flores, un cispax de latas, una cajita, no de flores, sino cajita de latas de cerveza, le regalas un pase, le regalas un vino, eso es lo que vas a regalar a un hombre, yo te digo, eso es un buen regalo para un hombre, para un esposo, para un padre de familia, ¿por qué no regalarle pues una flor también de un hijo a su padre? ¿por qué no regalarle, no sé, vamos a comer papá, no sé si me dejo entender, en vez de regalarle solo alcohol, sinónimo de que, claro, que todos los hombres son borrachos, ese es el ejemplo que me ejempla, me quiero entender, no, pero César, no sé si, claro, pero ese es el ejemplo que enseña al mundo, ese es el prospecto, ese es el concepto que tienen de un hombre, de un varón, de un papá, es una persona alcohólica y eso no es así, ¿por qué eso no es así? San José no era así, miren, aquí nos dice también, finalmente, nos cuenta aquí en esta parte, la familia de todo el mundo experimentará una revolución de santidad si los esposos imitan realmente a San José, la crisis de la masculinidad se puede corregir si los hombres comienzan realmente a imitar a San José, y eso es la verdad, o sea, si realmente queremos cambiar el mundo, pues tenemos que imitar a San José, tenemos que realmente proponernos tener ese amor especial por San José, una devoción especial de San José, chicos, estoy solo que te leo algunas partes y el tiempo corre, ya me gana el tiempo, no puedo, me gustaría verte de todo, y eso que estamos, lo que estoy solo hablándoles es algunos puntos de la conservación a San José, más o menos son las primeras 75 páginas del libro, el libro más o menos son 250 páginas, hay más cosas que ver, pero el tiempo nos gana, chicos, tengo una devoción a San José, realmente tengo un amor a San José, quiero terminar con esta parte de aquí que me parece muy hermosa, muy bella, ya con esta parte damos ya la vuelta final a este pequeño ases de cielo que nos ganó el tiempo para poder hablar de San José, este libro fue creado, yo he hecho la conservación a San José dos veces, puedo decirte que este libro, aquellos que tienen heridas, el lado paterno, te va a ayudar mucho a sanar esa parte, te va a mostrar que realmente existe un padre, y un padre bueno, un padre que es un ejemplo, un padre que es una luz, porque si existe, yo te digo que si existe, estos hombres, mira, cuando el niño ve a su madre que se arrodilla y reza, ah, que bonito, que hermoso, se emociona, cuando el niño ve a un padre que se arrodilla, a su padre que se arrodilla y reza, el niño dice, no, ese es mi ídolo, es lo mejor, no, es lo más grande que tengo, no, el varón, el hombre siempre fuerte, y ver como se doblega y se dobla la rodilla ante el verdadero rey de reyes, siendo supuestamente el rey, ¿no?, de la casa, eso es algo que los niños les marca el corazón, marca tu corazón, cuando ese jefe de tu familia pues realmente tiene un amor, una devoción especial a Dios y a San José aún más todavía, tú varón, quieres crecer en este amor y devoción a San José, te pido por favor que hagas esta consagración, o mejor dicho, aunque sea, conoce más a San José, conócelo, conoce, indaga, fórmate, varón, esto es para ti, también para las mujeres, sí, pero yo quiero resaltar especialmente al varón, porque hay una crisis actual en el mundo ahorita, una crisis, hay una carencia en el mundo de masculinidad, por eso es que el feminismo ha entrado con todo y ha arrasado con todo, porque hay una carencia de masculinidad, solo hay machos, más no hay masculinos, no hay hombres realmente, de verdad, solo hay machos, así que chicos, hagamos esta devoción a San José, quiero terminar sin antes decirles esta parte, último momento aquí que vamos a ver, modelo de los obreros, porque San José también es modelo de los obreros, decía aquí que el demonio odia a un trabajador honesto y diligente, al comienzo de la historia de la humanidad, la malvada serpiente inició su ataque a la familia humana en el lugar del trabajo, es decir, en el jardín que Dios entregó a Adán y Eva para que lo atendieran y conservaran, Lucifer odia el trabajo, desprecia el hecho de que por amor Dios se haya humillado a sí mismo convirtiéndose en un hombre capaz de realizar trabajos manuales, Jesús pasó muchos años en el taller de San José trabajando diligentemente, incluso acá que aquí nos cuenta más, miran, que nos dice Jesús santificó el trabajo humano elevándolo a un nivel de grandeza que no existía antes de su encarnación, Dios humilló a sí mismo, se hizo hombre y trabajó como hombre, acá dice que San José es el modelo de los obreros porque si San José enseñó al hombre Dios cómo trabajar es más que capaz de servir también como nuestro modelo de ser pues un hombre trabajador y diligente, el trabajar duro, el trabajar duro beneficia a la persona, a la familia y a la sociedad, porque muchas veces incluso también digo que el trabajo muchas veces no será agradable porque un día acá dice también un día de trabajo exhaustivo puede minar la mente, el cuerpo y el alma, hay que trabajar sí, pero tampoco hay que matarse por el trabajo porque San José tenía eso muy claro y eso también quiero decírtelo a ti, varón y mujer, que no hay que matarse tampoco, hay que trabajar sí, pero no hay que matarse por el trabajo porque realmente hay que ser un trabajador diligente, mira acá dice durante muchos años nuestro señor quiso hacer trabajo manual antes de iniciar su ministerio público, ¿por qué lo hizo? lo hizo porque quería santificar el trabajo y enseñarnos que el trabajo es honorable y agradable a Dios ni Jesús ni San José eran adictos al trabajo Dios no se complace en un adicto al trabajo chicos tengamos una sí, hay que trabajar duro sí, pero nunca olvides el orden natural de las cosas ¿cuál es el orden natural de las cosas? Dios familia y trabajo el trabajo el trabajo no puede ser más que Dios y obviamente más que tu familia porque no vas a perder a tu familia por trabajar y no vas a perder a Dios por trabajar ¿me entienden? por eso es importante sí, trabajar pero aquí pide también a San José que nos ayude pues a conseguir un trabajo bueno un trabajo digno y un trabajo que nos dé tiempo para dedicarle también tiempo a Dios y a nuestra familia a tus hijos tus hijos te necesitan tus hijos te esperan tus hijos necesitan de sus padres necesitan de ti no podemos dejarlos en el aire tenemos que amar y cuidar a nuestros hijos y custodiar a nuestros hijos como lo hizo San José por Jesús y por María custodiar a su familia realmente sí hay que sacrificarnos hay que donarnos sí pero por amor no sólo por un sueldo no sólo por ganar más sino realmente por amor por amor hay que hacer las cosas hay que sacrificarse sí por amor pero nunca olvidar el amor se distorsiona y se pierde de enfoque cuando sacas a Dios de ese amor si sabemos que ya es amor no podemos sacar a Dios porque automáticamente ese amor ya no es amor se vuelve en egoísmo porque piensas en ti mismo o en tu familia ojo no está mal pero el pensar en tu familia y no en Dios también está mal eso es pecado no podemos dejar a Dios de lado no puedes dejar a Dios de lado así que seamos como San José pues hombres y mujeres diligentes y hombres también pues que amen a su familia que amen su trabajo que seamos custodios custodios de Dios y custodios también de nuestra familia vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén cultivemos esta devoción te pedimos Señor Jesús que nos cubras con tu sangre preciosa Mamita María envuélvenos cuernos con tu manto de estrellas acompáñanos y enséñanos a amar mucho más a tu esposo a José y a ti José envuélvanos en tus libros de amor ayúdanos a alcanzar el cielo el cielo que nos tiene prometido tu Hijo Jesús enséñanos a ser realmente hombres de bien hombres y mujeres de bien San José ayúdanos a alcanzar el cielo salva el mundo salva la iglesia salvanos salva el mundo por favor ayúdanos enseñanos a recuperar el terreno que hemos perdido y por favor acoge a todos tus hijos que se han consagrado a ti gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y después de María nadie como San José en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor